El lunes 29 de enero fue la premiere de Vlad C. Panther, la próxima película del MCU. Esto significa que algunos afortunados ya pudieron ver la obra completa. ¿Qué es el lunes 29 de enero? Acostumbrados el estudio, incluso se llegan a aventurar señalando que es la mejor película de Marvel. ¿Qué es el lunes 29 de enero? Cosa que, al momento del estreno, no todos comparten.